Yo creo que perdemos todos. La ley Micaela es una ley que adoctrina, no que capacita. La ley Micaela tiene una fuerte orientación feminista, pretende deconstruir nuestra sociedad y establecerla con nuevos valores, una sociedad nueva, distinta. Yo creo que esto es un atentado contra el libre pensamiento, un atentado contra la libertad de conciencia, la libertad de moverse libremente en todos los terrenos. O sea, es adoctrinar a los empleados de Estado. Ya se hizo esto antes, en la época de Perón, en el año 46, cuando obligaban a nuestros hijos a leer en los manuales de escritura, Eva me ama, Perón me cuida. Luego se intentó nuevamente en la época del kirchnerismo, al finalizar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner cuando se hizo la Secretaría del Pensamiento Único Nacional. Ahora, bueno, no pudieron con esos temas, ahora vuelven con esta iniciativa para adoctrinar a la gente. Es un atentado contra nuestra autonomía, es importar una ideología foránea que nada tiene que ver con nuestras costumbres. ¿Cuál es la alternativa de Fuerza Republicana? ¿Otra capacitación? Capacitar, sí, pero sin ideología de género. Capacitar con una ley escéptica o una ley que no tenga tinte ideológico. Capacitar contra la violencia en general, porque los que padecen la violencia no solamente son las mujeres, sino que son los más débiles siempre. Y esto comprende no solamente a las mujeres, sino también a los ancianos, a los niños, y fundamentalmente a los niños por nacer, que es otra forma de violencia, ejercer el aborto. ¿Y aquí en Tucumán hay presupuesto para aplicar la ley? No, en Tucumán no hay presupuesto para nada. Se ha gastado toda la plata en los últimos 20 años por la pésima administración del peronismo, y desviar fondos para estas cuestiones nos parece totalmente inadecuado. Acá hay problemas muy, pero muy graves, como la falta de obra pública, falta de trabajo, de justicia, de educación. Bueno, Tucumán está totalmente devastado.